... Bajo la denominación Buen Trato a las Personas Mayores, Promoción del Trato Adecuado y Protección Frente al Maltrato, personal de Cruz en Roja impartía el pasado viernes 22 de abril una charla en el Centro de Estancia Diurna para Personas Mayores de la Villa de Ingenio, la cual tiene como objetivo promover un marco positivo de convivencia con las personas mayores, así como prevenir, proteger y apoyar a aquellas que sufren, han sufrido o podrían sufrir cualquier tipo de malos tratos. La abogada voluntaria de Cruz en Roja, Nerea Quintana Vilabert, y la psicóloga de esta asociación, Cristina Benítez Guerra, estuvieron al frente de este taller que cobra especial relevancia teniendo en cuenta que el maltrato de las personas mayores es una problemática social que afecta a la salud y a los derechos humanos de millones de personas mayores en todo el mundo. Se trata, por tanto, de un asunto que merece la atención y la respuesta de toda la sociedad para promover una convivencia en la que no exista este tipo de violencia. Gracias. 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 Gracias.